Atención, fallo de tutela ratifica a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. La decisión la tomó un juzgado de Bogotá al responder una tutela. Un fallo de tutela ratificó la elección del profesor José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional y dejó sin efecto la resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, que establecía la designación de un rector encargado en tanto el Consejo de Estado resuelve de fondo la solicitud de nulidad de la polémica elección. El fallo de tutela, proferido en la tarde de este jueves por el juzgado 37 de Bogotá, amparó los derechos del profesor y en consecuencia encontró que el Ministerio de Educación incurrió en actuaciones de vulneración al debido proceso y otros. En este caso, fue el propio Peña quien radicó el recurso solicitando protección de los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la participación, elegir y ser elegido, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, autonomía universitaria y derecho a la igualdad, según se lee en el documento. Alegaba que los mismos habían sido transgredidos cuando el Ministerio de Educación se abstuvo de firmar el acta de posesión que lo acredita como rector en ejercicio de la universidad, vulnerando no solo el derecho fundamental invocado, sino el principio de la participación que se ha constituido como un pilar fundamental del Estado social de derecho y la democracia. No se probó en el proceso que su elección haya sido anulada judicialmente y que la presunta vulneración irradia tanto los derechos fundamentales que le corresponden como persona natural, persona elegida, como el derecho a la autonomía universitaria, órgano que eligió. El demandante se encuentra legitimado por activa para que se realice un estudio respecto de todos los derechos deprecados, dice el fallo de tutela. La llegada de Peña a la rectoría fue polémica desde siempre. Los docentes, estudiantes y egresados habían enviado el mensaje, en una consulta interna, de que el candidato favorito era Leopoldo Munera. El Consejo Superior Universitario, sin embargo, votó en contravía del deseo de la comunidad académica. La ministra de Educación, Aurora Vergara, se declaró impedida para continuar en la batalla jurídica que pretende convocar a una nueva elección de rector en la Universidad Nacional. Por eso, el 15 de mayo el presidente Petru firmó un decreto que deja Juan David Correa, también ministro de Cultura, como ministrado para los temas de esta universidad. El rollo, pese al actual fallo de tutela, aún no termina. Está pendiente la decisión del Consejo de Estado frente a la solicitud de nulidad.